El Instituto Aberdeen Sí, yo protagonicé el papel de Pánico, el ayudante de Hades ¿Y qué obra hicimos? Hércules Muy bien, pero no es el único que sabe imitar aquí También está Osvaldo, del otro lado del estudio Hola Osvaldo, ¿qué voces sabes hacer? De Stitch, ¿nos puedes dar una pequeña imitación de tus voces de Stitch? No, de Stitch Ok, eso es muy divertido, ¿desde cuándo lo sabes hacer? Lo sé hacer desde primaria ¿Desde primaria y es algo que te enseñaron en la escuela? No, lo desarrollé yo misma Ok, ¿y has participado en la obra o has tenido alguna...? No Ok, ¿de qué planeta vienes Stitch? Los Aberdeen De la Aberdeen, ok Para hablarnos más del Instituto Aberdeen tenemos aquí a Paulina Paulina, tú acudas al Instituto Aberdeen, ¿no? Sí ¿Nos puedes hablar un poco de qué planteles tiene el Instituto? Tiene dos planteles en la colonia Condesa, que es el kinder y la primaria, secundaria y bachillerato Ok, ¿el Instituto Aberdeen de qué grados a qué grados abarca? Abarca desde maternal, preescolar, primaria, secundaria y bachillerato ¿Tienen algún lugar donde se puedan realizar actividades deportivas o algo así? Sí, cuenta con un gimnasio donde se llevan a cabo los entrenamientos de básquetbol y fútbol y el foro donde se llevan a cabo las actividades deportivas Ya está, ya está, ya está, ya está Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Alfredo Miranda Ortiz nace en Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Realiza sus estudios en el Sistema Educativo Nacional y en caso de secundaria se incorpora a la Comunidad de Escuelas Secundarias Técnicas Nº 9, Walter C. Bucana. Su licenciatura en Relaciones Internacionales y la curso en la Escuela Nacional de Estudios Profesionales, hoy Facultad de Estudios Superiores Campus Aragón en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ingresa a la Secretaría de Relaciones Exteriores desempeñando diversos cargos entre 1983 y 1991. Combinando esta actividad con la docencia, justamente en la FES Aragón, donde impartió cátedra a los estudiantes de su carrera, Relaciones Internacionales. Al concluir su estancia en el Instituto Matías Romero, de la propia Secretaría, califica para ser propuesto a ocupar el cargo de encargado de cooperación y acuerdos comerciales de la representación de nuestro país en San José de Costa Rica. Esta labor se prolonga hasta 1996. Es transferido a Washington D.C. para ocuparse de la cooperación y acuerdos de México frente a la UNESCO. ...con una oficina portátil a través de un teléfono inteligente y que ahí resolvería todo. Esta es una incógnita de qué tanto y qué tan rápido se desarrolla el mundo a nivel de la tecnología, a nivel de las comunicaciones, que hagan cambiar comportamientos. El mundo ha tenido hitos históricos muy importantes. Creímos en el capitalismo y hubo quien creyó en el socialismo. Se derribaron los muros y se midieron abajo los muros que contenían al socialismo y se crea una nueva etapa de globalización, donde tenemos capacidades de acercarnos a diferentes países, donde tenemos la posibilidad de aprender, donde tenemos la posibilidad de tener relaciones con las otras nacionalidades, que eso en mi época era muy, muy complicado. Y ahora estamos viendo un regreso de nacionalismos, un regreso donde vemos que hay preocupaciones de muchos países por refrendar sus principios como nación y cerrarse. Son tentaciones que se han venido transformando. ¿Cuál es el futuro y cuál es el mundo que les tocará vivir a ustedes como adultos? Es el mundo que ustedes construyeron. Es un sector que en la actualidad se le conoce como al que no trabaja ni tampoco estudia. ¿Y de dónde surgió esa palabra de niño? De Inglaterra. De Inglaterra. De Inglaterra. En el año de… ¿qué era? 2000. ¿A quién se le ocurrió autodenominar mini a una persona que no hace nada de su vida? Ahí podemos comentar que sí es una cuestión relativa a la educación y los términos en inglés, el concepto, net es la terminología porque viene hablando precisamente en la traducción de este sector de la población que no está trabajando ni estudiando. Ok, entonces es un término inglés. Muy bien, chicos. ¿Por qué creen que existen personas que ni estudian ni trabajan? Bueno, pues en este momento sería que causa de la economía más que nada, la economía como social también porque no tienen realmente los recursos como para llegar y ir a la escuela, o sea, no tienen absolutamente como que la posibilidad para ir, también por los padres o algo así. Ni las… bueno, yo diría que las motivaciones que les dan no son las suficientes como que para… ellos sigan estudiando, o sea, ellos quieren algo pero sus padres quieren lo diferente y ellos como que a ellos no les gusta. O sea, ¿tú crees que el hecho de que no estudien ni trabajen es porque les obligan a hacer cosas? Por decir, sus papás a veces dicen, no sé, tú tienes que estudiar derecho y en ocasiones no quieres, por eso dejan de estudiar. Yo a lo mejor creo que sí, pero también eso yo diría que no es una verdadera causa porque el que quiere lo logra.